Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video sobre mi canal, estoy con Fernando acá a mi lado Bueno, entonces puedo jugar solo, Fernando está aquí en practica Y nada, no, esperamos llegar por fin al primer lugar Y nada, no A ver si carga Vamos, 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 ya tú sabes Desliza para no sé qué, desliza algo decía, pero bueno No, no, espero que les guste este video, denle like, suscríbanse, compartan para más videos así Nada, no, no he podido hacer el directo hoy día por el internet que tengo Que está en la patada el internet Por lo menos puedo grabar unos videos tranquilamente, ¿no? Y nada, no, vamos a ver Pupupupu, pupupu, hola, hay alguien acá, hola Ya está, a ver, Fernando está que juegan solos, está practicando Y el otro está, el otro está como jugando un vlog Ahora vamos a empezar la partida, vamos Vamos, si se puede, vamos, si se puede Por los loles, ya esto va a ser por los loles Un reto de sobrevivir en la shipyard Es tranca, más tranca es en la military Porque tengo en detrás de todo, ¿eh? Soltar, vamos, dale, papu Están cayendo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete No, cinco, no sé Lo único que sé es que voy a tener que matarlos Vamos, dale, loco Logo, Shinies, loco En serio, parece que estoy yéndome en el tutorial Loco, Shinies Vamos, 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 rápido, que rápido, que rápido Bueno, no estoy viendo a nadie, men Eso me preocupa, me preocupa mucho Me preocupa mucho, loco Ya está, acá hay Esto de acá parece que estoy, estoy como, estuviste en el tutorial Me está enseñando esto recién ¿Es en serio? Miren, 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 acá acá cosas, cosas, cosas Vamos, a ver, ¿qué hay por acá? Botiquín ¿Qué hay por acá? Scar Tengo miedo, men, porque no veo a nadie Vamos, vamos, dale, dale Mira por cuatro balas De pistola, vamos, vamos, vamos Rápido, rápido ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? A ver, a ver, más balas Pero voy a subir el toque Ay, 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 ¿qué pasó? Ay, espérense el toque Ah, tengo una idea Y si voy a poner la grabación acá, mejor Sí, voy a ponerla ahí Eh, listo Uy, ahí, por ahí Es trancada, es trancada subir acá Vamos por acá Uy, están que se disparan por ahí Están empezando a zonas Uah, fuck Están literalmente enfrente mío Literalmente enfrente mío Vamos Al ataque, al ataque Al ataque, al ataque Vamos, vamos, vamos Vamos a jugar táctico Vamos a jugar táctico Vamos a jugar táctico Muévanse soldados Muévanse, muévanse Ya, ya, ya Ya había uno, ya había uno Ya había uno, ya había uno A ver si lo puedo disparar Uy, corrió, corrió Ay, no, perdón Vamos Vamos a jugar tácticamente Vamos a jugar Ahí, ahí, ahí está Ahí está, ahí está Dale, 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 dale Le di un par, le di un par Le di un par de balas Voy a cambiarla Un minuto 5 Muerto Vamos Por acá debe haber gente Porque le estaba apuntando Alguien este Así que vamos a ver Bien, bien, bien Que tenía Casco, botiquín Y balas Listo Listo, listo, listo Listo Voy a seguir luteando Por acá Uy, 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 uy No, 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 no Uy, no No quiero morir Soy muy joven Maldito Muerto Muerto Vamos Seguro este men Le estaba disparando a este Así que Vamos a ver que tenía Tenía full laca Este men Vamos a buscarme una mochila Rápidamente A ver si Me mando una buena mochila A ver que hay por acá Balas Que no necesito Por acá Nada Una mochila A ver que hay por acá Un casco Uno Voy a intentar subir por acá A ver Otro casco Uf A ver no quiero llegar Tengo que tirar rápido Un chaleco Dos, pero Sí, chaleco Dos Y vamos a subir Tengo que encontrarme una mochila Pero una mochila decente Por lo menos Así que Uf, salta para allá Uf, que Uf, salta para allá Boca pistola Dos Que hay por acá Más balas Que hay una mochila Sí sé Cómo se abre el mapa No soy Noob Uf, mochila uno Aunque sea Ya, pues Para recoger Balas Dios, las de balas Que hay por acá Pero Vean que hay más tipos Tengo miedo De que Que haya De gente por acá Ah, no A ver que hay por acá Más balas Que las voy a recoger Y Creo que me voy a ir Sí Adiós Sonos Sonos Uf, estamos cerca De zona Así que Nada, ¿no? ¿Cuánto te faltan Fero? Cinco Ah, fue Le faltan cinco Para que acabe A mí me faltan Diecio No tenía nada O bien Un jeep Uf, espero Quedar por lo menos Primer lugar Y subir este video ya ¿Qué va a ser? Oye, si hacemos Un reto bien retudo Men Cae en la mility Y lo subimos Puede ser Habla Bien, mochila Level dos acá Voy a parar Voy a jugar, ¿no? Vamos, vamos Dale Bien Mochila Mira por dos Bien, bien Esto me empezó a gustar Listo Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Maneja Maneja Retrocedemos Y arrancamos Vamos, vamos, vamos Otra camioneta Por acá A pesar de unido Así que Me voy a ir Hacia peak Uf Sí, me sigue Ese peak, ¿no? No Voy a marcar peak Ah, peak está Ah, la peak está lejana Uf Ya que tengo auto, ¿no? Vamos a aprovechar Vamos a ir por acá A ver Me faltan 15 Uy, uy, uy Me está disparando Me está disparando el auto ¡Muere! Muerto Qué rica chancadita Le di Y dónde Sus cadáveres Sus cadáveres Están acá Uy, no, no No te vayas No te vayas Quiero lutear A ver Tenía Bien Taparrabos Botiquín Balas Mira por cuatro Vamos Para este acá Y Balas Y Y voy a curarme Tengo que irme a peak Y en peak Acabamos esto Uf Me faltan 10 10 Vamos Vamos, vamos, vamos Arranca No le estaba disparando a mi auto A alguien más le estaba disparando Estoy manco que no le disparó Uy, no, no, no Voy a intentar chancar al tipo Voy a intentar chancar al tipo Dejar el vehículo Vamos Mátalo, mátalo Bien Pecho a tierra Y a lutear A ver que tenía Astil Me lo voy a llevar Boca y pistola 2 ¿Qué pasó? Te mataron Escopetero Bueno, Fernando Lo mataron Se enojó Te enojé Si tú te enojas Yo me enojo No sé Bueno, Fernando ¿Cuántos te faltaron, Fer? Uno ¿Qué mundo te faltó? Bueno, a Fernando le faltó Un jugador y ganaba A mí me faltan 8 jugadores Y ganamos Por favor, quiero ganar Aunque sea Ay, fuck En serio Otro más Que me viene a joder Hay otro detrás mío, men Pero no sé dónde estará Lo vi, lo vi, lo vi No, no quiero morir Vamos, espárale ¡Muerto! ¡Vamos! Voy a lutearlo Voy a lutearlo Me faltan 7, Fer Me faltan 7 Este Silencio, silencio Invita a más gente Pepe Invítalo al César Por lo menos Chaleco 3 Pero está en la shed, men No la voy a coger Mochila 3 Este men Ibarrecheto, men Listo Con eso es suficiente Por acá murió el tipo Vamos, vamos Vamos, vamos Quiero ganar Quiero ganar Esta partida Quiero ganar Me faltan 6 Na, 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 na Uf, cayó un air drop cerca Porque lo acabo de escuchar Ay, fuck El air drop está acá, men ¿Luteo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Me maté el air drop! ¡Loco! ¡Ay, no! ¡Qué fail! Bueno, chicos No toca dejar el video Pucha, qué fail, men Ya, no El air drop fail Te juro El air drop me mató Pensé que no podía hacer eso Pero bueno, nada, ¿no? Espero que os haya gustado Hasta luego Adiós